Bienvenidos a SportsCenter, Pau García Robles, Toño Valle, ya lo decíamos Pau, un viernes con mucha, mucha actividad que no se detiene necesariamente el viernes, continúa sábado y domingo también. Así es Toño, un gusto estar contigo también a todos los que nos acompañan, muchísima actividad sin dejar también a un lado lo que sucedió el día de ayer con la selección mexicana femenil y mucho más, así que nos vamos de lleno con lo que viene en esta jornada 2 de la Liga. Desde el 2018, cuando el LAFC hizo su debut en la MLS, el clásico del tráfico tomó gran relevancia, pero este año tiene un toque especial, no solo por la contratación de Gareth Bale y Kielini, sino que también todos esperamos ver el duelo de los mexicanos, Chicharito Hernández y de Carlos Vela. Vamos con el análisis. ...de Costa Rica, así que nosotros nos vamos a despedir de esta edición de SportsCenter, pero ya regresamos más adelante. Exactamente, ya lo saben, así que tenemos actividad de CONCACAF, ¿no? Femenil a través de la señal de ESPN, tenemos el clásico del tráfico y tenemos doble cartelera de la Liga MX, así que si no quieren salir, quédense en casa y vean ESPN. Gracias, Pau. Grandes historias, las que se van a inscribir en los próximos días, en las próximas horas, Pau, en el fútbol mexicano y bueno, en las diferentes disciplinas. Pau García Robles, Toño Valle, les damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter, Pau, 50 minutos y luego nos vamos al torneo de CONCACAF con miras al Mundial Femenino. Así es, Toño, un gusto estar contigo también, a todos los que nos acompañan, bien lo dices, con mucha actividad, sin dejar pasar lo que ha sucedido el día de ayer, precisamente en este premundial, ya estaremos hablando del tri, pero iniciamos con la jornada 2 de la Liga. Y precisamente para la previa de estos juegos de la MLS, primero viajamos con el Tapita Navatapa, qué gusto que nos acompañes aquí en SportsCenter, ya escuchábamos lo que decía Toño HH, que hará su debut entonces en la MLS, cuánta expectativa hay con los aficionados de este Houston Dynamo. ¿Qué tal, Pau? Qué gusto saludarlo, la verdad es que yo creo que ni el propio Herrera en el mejor de sus sueños hubiera imaginado que desde que tocaría tierra... Está muy bien recibido en Houston y el mismo HH, decía, bueno, es que me han preguntado por qué Houston, porque definitivamente fue el primero que me abrió las puertas. Ahorita nos decías lo bien acoplado que se ha sentido el mexicano en este equipo y qué podría más que aportarles en lo que ya comentabas de esta experiencia también en lo futbolístico, ya en la cancha. Bueno, de acuerdo, Pau, al entrenador Nakamura, es un muchacho que le da flexibilidad de posiciones y que ayudará a maximizar el potencial de agnosovechar más esos despegues, esos arrancones, porque decían, no es lo mismo tener un velocista que después no sabe hacer con el balón, que cuando el equipo rival se tendrá que cuidar de alguien que tiene tiro de media distancia o que le puede poner medio gol a alguien como Quintero. No, definitivamente eso será algo que les ayudará mucho. Tapa, como siempre, un gusto nos acompañarás en SportsCenter y de Houston viajamos hasta Los Ángeles con Katia Castorena. Katia, qué bueno que te unas aquí a SportsCenter para preguntarte, bueno, de este clásico del tráfico, la expectativa de esta rivalidad entre Chicharito, entre Vela, que además vimos que lo estuvieron calentando ahí en las ruedas de prensa. Pau, qué gusto saludarte, así es, siempre esa emoción ya de cara a este clásico del tráfico. A lo que iba, mi pregunta, entiendo que Gareth Bale todavía tiene que arreglar algunos papeleos y que no podrá estar presente, obviamente, pero, ¿Quelini sí podríamos verlo hacer su debut en la MLS? Así es, Pau, Giorgio Chiellini elegible, él llegó previo al partido. Bueno, ya veremos qué puede preparar desde Gales o algún platillo que nos traiga desde allá. Katia, como siempre, un gusto y bueno, estaremos al pendiente de todo lo que suceda en este clásico del tráfico. Nosotros nos vamos a despedir de esta edición de SportsCenter, pero quédese, pues, viene el partido de Costa Rica frente a Trinidad y Tobago, esto en la CONCACAF W. Exactamente, con José Briseño en los relatos y con Eugenio Díaz en los comentarios. Y los invitamos, obviamente, a que sigan entonces en sintonía de Líder Mundial en Deportes, clásico del tráfico, más tarde, Pau, y también la jornada 2 de la Liga MX a través de la pantalla de ESPN. Así es, entonces los dejamos precisamente con este encuentro que podrán disfrutar no solo por la pantalla de ESPN, también en Star Plus.